Nos encontramos en este momento en el sector del Cristo del Consuelo, estamos exactamente en las calles Nicolás Segovia y la A, donde la policía del distrito 9 de octubre ha desplegado un operativo la mañana de este lunes. En este momento estamos observando aquí parte de las evidencias encontradas dentro de este inmueble, donde también ha sido aprendido, aislado un menor de edad. Vamos a conversar en breves minutos con uno de los policías que estuvo a cargo de este operativo que se está ejecutando aún en el sector del Cristo del Consuelo, esto es en el suroeste de Guayaquil, estamos observando aquí a los moradores quienes han salido de sus casas para observar la labor de la policía, son más de 100 uniformados quienes se encuentran ejecutando este operativo aquí en el sector del Cristo del Consuelo. Tenemos conocimiento de que se han encontrado varias evidencias, machetes, cuchillos, incluso ahí se encontraron varias municiones y también cartuchos que forman parte de las evidencias encontradas aquí en este operativo ejecutado en el Cristo del Consuelo. Vamos a conversar con el mayor William, al mayor Acuria, usted es uno de los policías que estuvo a cargo de este operativo que se desplegó aquí en el sector del Cristo del Consuelo. Mayor, buenos días, ¿hay personas aprendidas o no? ¿Cuáles son las evidencias que se han encontrado dentro de este operativo que se ejecuta la mañana de hoy lunes? Bueno, buenos días, como usted puede ver existe, este operativo se ha realizado en varios sectores del Cristo del Consuelo, de igual manera lo que se sabe a primera instancia es que existe creo un menor, el cual está siendo investigado en virtud de que en el interior del domicilio se ha encontrado vida silvestre, como son unas tortugas y unas guantas, y de igual manera creo que machetes y armas cortopunzantes. De ahí y del resto no se ha encontrado en los inmuebles ningún tipo de sustancia sujeta a fiscalización o algún tipo de objeto ilícito o armamento. De igual manera lo que se produjo, se procedió a hacer el retiro de puertas, las cuales impedían el libre acceso, y estas les permitían para el libre cometimiento de delitos, para escudarse en ellas. Ese fue el objetivo en sí primordial, el retiro de estas puertas, para evitar que quede en la impunidad algún tipo de ilícito, y tratar de el accionar policial sea mejor. ¿Cuántos inmuebles se han allanado durante esta mañana? Aproximadamente unos 25 a 30 inmuebles. Aparte de este menor aprendido, aislado en sí, ¿también se encontró algún otro tipo de evidencia dentro de este inmueble? No, como les digo, eso es lo que se sabe, lo que me informaron el oficial que está a cargo de ese equipo, que habían encontrado en el interior del domicilio. ¿El operativo se va a seguir ejecutando en este sector de Guayaquil o ya con esto termino? Bueno, en este sector lo que es ya culmina, lógicamente se vendrá realizando en días posteriores, porque hay que seguir y continuar con esta labor, para que no vuelvan a tomarse las calles nuevamente. ¿La finalidad del operativo cuál era? Tal como le indico, evitar que se tomen los callejones o las calles con el cierre arbitrario, se podría decir, de estas compuertas. Bueno, hemos escuchado aquí las declaraciones de uno de los oficiales de la policía, quien estuvo a cargo de este operativo ejecutado en el sector del Cristo del Consuelo. Fueron alrededor de 20 inmuebles los que se han allanado. También tenemos conocimiento, de acuerdo a una fuente policial, que dentro de una casa se encontraron varios cigarros y una pipa, los cuales estaban envueltos con ropa interior. Este es el operativo que se sigue ejecutando en el sector del Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, son más de 100 uniformados los que han incursionado en alrededor de 20 inmuebles y han encontrado las evidencias que ya fueron citadas por uno de los policías que dialogó para este medio de comunicación. Gracias. 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 Gracias.